Cruel y fría eres como el mar, cuando a mí tú regresarás. Oh Calipso, oye mi cantar, mi amor no morirá. Juraré en el nombre del mar, mi corazón tuyo será. Por diez años yo he de esperar, para contigo estar. Ven mi amor y únete a mí, deseo ser eterno junto a ti. Llévalos al fondo del mar, y mías sus almas serán. Toda aquella bella canción, trae contigo la destrucción. Ven a mí, tuyo seré, por siempre te amaré. Lo mortal te puede contener, trae el caos y muerte también. Oh mi amada diosa del mar, contigo quiero estar. Cruel y fría eres como el mar. Cuando a mí tú regresarás. Oh Calipso, oye mi cantar, mi amor no morirá. Cruel tú.